Hoy a las 2 y 54 de la tarde, el director regional de educación, licenciado David Robinson Huatuco Ferrer, fiscalizó las instalaciones de la UGEL Huancayo y verificó que los trabajadores no estaban laborando con regularidad, porque realizaron un almuerzo por el Día del Trabajador, según las declaraciones de la directora de la UGEL Huancayo, licenciada Reina María Quirón Salazar. La planificación que se tiene es como una especie de... ¿Me puedes pasar la planificación para poner la planificación? Bueno, ahorita el señor Huancayo, porque ese viaje es el responsable y él está ahorita justamente recepcionado. En consecuencia, el director de la DREJ levantó un acta de intervención para tomar las acciones correspondientes. ¿Todo está normal, pues a partir de las 4 que ya están? No está normal, señor director, no está normal. Se normalizará a las 4. Es su versión que se va a normalizar a las 4. La directora de la UGEL, Reina Girón, indicó que por celebrarse mañana el Día del Trabajador, decidieron hacer un almuerzo de confraternidad de 3 a 4 de la tarde. Por haber conseguido muchos éxitos y logros, es una forma de estimular al personal, señaló. Me supongo que la semana que viene saldrá ya la absolución o la sanción de acuerdo a cómo se está llevando el caso. Sin embargo, David Huatuco les recordó que dentro del horario de trabajo no se pueden hacer este tipo de actividades. Para eso esta mañana, que es feriado, indicó. Finalmente, el funcionario de educación levantó un acta de constatación a las 2 y 54 de la tarde. Según la página web de la UGEL Huancayo, esta entidad atiende de lunes a viernes de 8 y media de la mañana a 1 de la tarde y de 2 y 30 a 5 de la tarde. No solo esta entidad no habría atendido en horario, también se reportó reclamos por la falta de atención en Sedam, Huancayo. Buenas, ¿para pasar a facturación? ¿Por qué? Si a partir de las 3 y media atiende. ¿Cómo? Ha suspendido la atención por el día del trabajador. Por el día del trabajador, pero el día del trabajador es el día de mañana, no el día de hoy. Sí, no está suspendido. Ah, ya, o sea, por el día del trabajador no están. Ya, muchas gracias, Sedam.